Debo cambiar el nombre Para llamarte imán Pues solo tu recuerdo A mi presencia Te hace llegar Hay fuerza misteriosa Dentro de toda tu Que como un milagro Me atrae a tus brazos Con ciega virtud Debieron bautizarte al nacer Con ese nombre Imán Pues tú tienes imán Para traer También para besar No quiero que te ofenda Mi opinión Pero en la realidad Es que de hoy en adelante Para mí Te llamarás Mi opinión Deberían bautizarte al nacer Con ese nombre Con ese nombre Imán Pues tú tienes imán Para traer También para besar También para besar No quiero que te ofenda Mi opinión Pero en la realidad Pero en la realidad Es que de hoy en adelante Para mí Te llamarás imán 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 Más